Un nuevo hecho delictivo, esta vez en Moreno. Robaron una casa, se llevaron computadoras, información muy valiosa. ¿Estaban siendo observados los propietarios de esta casa? ¿Hubo un trabajo de planificación para llevar a cabo este robo con un objetivo claro y concreto? Nosotros las damos a la localidad de Moreno para ver otro hecho de inseguridad. Eso se ocurre en todo el país. Así comenzó un robo en una casa bajo la modalidad de escruche. Porque el escruche consiste en ingresar una vivienda por la fuerza, sabiendo que la misma está deshabitada. Allí aprovecharon que era un morador no estaba y le robaron computadoras y servidores de su propiedad. Por supuesto, la gran noticia es que esta casa estaba marcada. Porque estos hombres sabían que en esa propiedad se trabajaba en la reparación de teléfonos móviles y de computadoras muy valiosas. Pues ya se encuentra presente.